Qué lindo, cómo me gusta esta mesa, cuando empieza la mesa esta. Ya no nos filma nadie, ya terminamos. No, el Héctor contó una historia fantástica, pero la vamos a dejar pasar, porque es un amigo, ¿no? A esta. A esta, tengo una para contar. Ah, bueno, bueno. Sí, no me lo lea. Vamos a hacer una cosa. Ya terminó el programa, ya estamos en el bar, brindamos, por lo que ha sido este trabajo espectacular realmente. Por lo que ha sido el descanso, Héctor, ¿no? Ahora sí. Esperemos que sí. Ahora llega el descanso. Y bueno, un descanso que hay una promesa del medio. Vos sos mucha cáscara, 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 me dijiste que era jugador de fútbol, no jugador de fútbol. ¿Cómo que no? Pero escúchame eso, que dice que vamos a ir a la calle, que yo tengo en calma. Ahí está. A comer mata, no. Ahí, a ver, a ver, a ver, un bichito. A ver, hay que comer un bicho. Un bicho, ya está, listo, ya está prometido. No es que no se nos pone el Luisito, el Luisito Camaradona, porque ese bolo... Va a hacer un cocinar, Luis, ¿vos no tiene una idea con cocina? Me han dicho que sí. ¿Sí? ¿Se lo hacemos a hacer en la estaca? Sí. No, me han dicho que es cierto. Sí, pero vos no sos igual que el Alberto, ¿no? ¿Cómo? Viste que prometes. No, no, no. ¿Estás seguro? Por ejemplo, tú viste 40 años en el gremio. ¿Nunca prometiste algo y no cumpliste? Yo siempre he cumplido todo lo que hago. Vamos, Argentina. Mira, oye... Héctor, Héctor, me niegan que he sido jugador de fútbol de primera, ¿eh? De primera. A los 15 años. Deportivo casi. Deportivo casi. Eso es cierto. He sido jugador de bola y también federado en la selección de Córdoba. Esa, también. ¿Por qué no te lavarás? ¿Se me hace que sos changleta? No, jugué bien al fútbol. ¿Sí? Sí, era un muy buen güey. Ahí está. ¿Juegas en Atlético? Hice las inferiores, pero después ya no. No, me entiendes. Cuando tenía 16 años, en esa época había muchos campeonatos de barrio. Ah. ¿En Navellanes? 20, 22, 24 equipos. Ya ha sido un sábado en Navellanes, otro en Villaluro, otro en Barrio de Escuela. Que así se iban. Estaba el equipo de barrio, los potreros. Que era espectacular. Bueno, bueno, los Lorenzati. Claro, claro. Sí, sí. Yo, en esa época vivía allá al lado del Puente Negro. Y había un árbol, se llama San Lorenzo el Puente, se llama el equipo que habíamos hecho. Ah, tenés. Mirá vos, muchachos. ¿Eras win? Era win, sí. Ligero. ¿Izquierdo o derecho? Derecho. Ligerísimo. Y estaba el cigarrillo al medio, estaba el conchacho con el cigarrillo. No, no, yo no fume mucho tiempo, fume de los 23 años, los 32. Me contó que se cagó en las patas, el muchacho. ¿Por qué? Sí, con cigarrillo. ¿Con cigarrillo? Sí, fue a parar a Córdoba y... Sí, sí, me trajeron de allá. Me trajeron de allá. Bueno, después sé que el muchacho prendió, porque después ahí fue todo... ¿Sobre rieles? Sí, ¿viste que nos tiene que pasar algo? No, sí, sí, tiene que pasar algo. ¿Qué sucede eso, no? Tiene que mirar el cielo. Tiene que hacer un click, a veces. Es un click. Un cigarrillo no hace click, gracias a Dios, ¿viste? Es cierto. Me contó un pajarito que fumaba, ¿cuántas etiquetas? Y el día que me dio el ataque había abierto la quinta etiqueta. ¿Vieron? ¡Ah! Ahí, ahí. No, no. Entonces, ese pucho, vos lo dejas. Hoy lo dejo. Sí, hoy lo dejo. Hoy les doy mi promesa. Y se puede dejar, porque yo era lo que decía que no se puede. Me dio el ataque y nunca más fume. O sea, que tiene que asustar y no hace falta asustar. Sí, es cierto, es cierto. Y que se asustó con esto. A ver. Es un desgraciado. A ver, ¿con quién, a ver? Vos sabés que este fue con las buenas. Sí. Cuando entró con Brower, viste que Brower le decían lavabosa. Sí. No se lo podía agarrar, Brower. Y el muchacho fue con buenas migas. Ya venía con mala onda, con mis cojo. Bueno, acá tengo Brower, empezó pipí. Claro, viste a los pocos meses y le clavó el taco. Porque había un compromiso para que arranque a Brower, que él le decían, te voy a respetar para que hago arranque. Pero después, quiero... Bueno, a ver, que lo cuente acá. Bueno, ¿qué hizo? A ver, ¿qué hizo? Laíta. Y estábamos... Habíamos quedado que 90 días, no le hacíamos reclamo. Pasaron los 90 días, empezó el reclamo. Y nos llevó el apunte. Y nosotros pedíamos una plata y hacíamos que era tanto en el presupuesto. Y tenía una señora que era asesora de él y decía que era el doble lo que pedíamos nosotros, que era imposible. Cristina Canuto, la hermana de Miguel. De Miguel, de Miguel. Pues le decía que era el doble. Y yo decía, no, a mí me da este número y me da el número. Y yo no me da los números, más o menos. No soy muy bueno, pero me manejo. Y bueno, y era que sí, una reunión, dos reuniones, tres reuniones. Y bueno, ahí hay un asamble. Y bueno, ¿cómo reír? Y nosotros los números tiramos y ellos no tiran los números. Hablan, pero no puedo decir de papel. Bueno, entonces la asamble decidió que nos íbamos y nos sentamos todos en el cáler en la municipalidad al otro día. Nunca lo esperaban eso. A las seis de la mañana se vieron los muchachos de servicio y a las seis y media llegaron los de administración y nos sentamos todos en el cáler. La famosa sentada. La sentada. Claro, cuando vino Broder a las ocho y cuarto, estábamos todos sentados. ¿Qué están haciendo acá? Y estamos haciendo una prueba testa porque no hay regla. ¿Y hasta qué hora? Para. Y bueno, vamos a irla, pero manda a la gente que trabaja. No, no, primero vamos a irla, después vamos a mandar a la gente. Fuimos y bueno. Y yo decidí que trajeron los papeles porque si no, bueno. Y realmente era el número que decíamos nosotros, no era el otro. Y bueno, arreglamos y dice, bueno, manda a la gente. No, hasta que no tengamos el acta firma, no sale. Es duro, gringo. Y bueno, se firmó el acta y le dijimos a la gente, acá está el arreglo, listo, dentro de la gente, bueno, trabaja tranquilo, pero la señora no participó más de la sauna. Toma. Toma. Y clavo el taco. Claro, clavo el taco y nada más. Viste, como él, le tiene melita y tiene que ser así. Y Brower lo entendió, parece. Sí. Obvio que lo entendió. Brower no era ningún boludo, del contrario, el tipo se plantaba. Pip. Pip, bueno, pero era, la verdad. Claro. Pero bueno, fue el único intendente que llamó a todos los sectores y hizo la carta orgánica. Claro. A Brower muchos lo critican, pero en eso, tenía mucha apertura en esto. Pero bueno, tenía algunos de él y dice que para ahí no... ¿Sabía Brower de qué se trataba cuando asumió? No te entiendo. Si sabía de qué se trataba cuando asumió Brower. No, no, era muy, muy hábil. Un tipo hábil, tipo que de política conocía mucho. Conocía más de política que de funcionales. Muy político. Muy político. Claro, porque Brower fue intendente de Villa Cazubi. Sí. Sí, sí, sí. Después se... Aparte venía de cuna, ¿no? Sí, después fue el gerardo provincial, después intendente, después volvió el gerardo provincial. Sí, sí, sí. No, yo creo que es un tipo preparado, políticamente muy preparado, ¿entendés? O sea, la veía rápida la cosa, no era lenta. Sí, sí, sí. Después vino el amigo Martino. Sí. Que llevas muy bien con el flaco. Sí, somos amigos con el flaco. Sí. Somos amigos. Sí, la verdad que muy buena relación. Sí, sí. O sea, el flaco con nosotros colaboró mucho, ¿me entiendes? A nivel sindicato, pero nosotros, entre nosotros hemos tenido un muy buen ir y vuelta, ¿me entiendes? O sea, no importa. ¿Qué es que me quiere decir? Me hace acordar cuando habla de Alberto Martino, que ya me hizo pelea el otro día. Ay, cuéntele por qué me hizo pelea con Martino, ¿eh? ¿Por qué? No, no, ¿cómo por qué? Cuéntele. ¿Por qué? No, no, si Martino es un buen tipo. No, pero nadie dice lo contrario. ¿Por qué salió de acá el otro día? Lo saludé el otro día, me dio otra cara. Cuéntele a Alberto Martino. No, bueno, pero Martino es un cabrón. No. La política, pero es un cabrón. Digo, el hecho de que hay gente que está buena y vive así la política. No hay que enojarse. Está lo bueno y lo malo. O sea, no, no. Le cuento, Héctor, se ve que vio el programa de acá en el bar. No habrá escuchado a alguien, le habrá contado del bar. Después lo saludó el otro día, me dio vuelta la cara. Claro, resulta que era lo que había escuchado acá de justo. No, bueno, pero no lo vamos a ponerse de meter en un buen Israel, porque es amigo. Pero los amigos, ¿viste? Los querés como las buenas y las malas, como son. Y seguro. Viste, Martino también tuvo una buena gestión, hizo muchas obras, pero bueno, en el último momento, en el último tiempo, anduvo renegando el municipio con la cuestión de dinero. De hecho, llegó al final del tiempo, costándole pagar el sueldo a los funcionarios. ¿Y te va a enojar por eso? No. Yo le propongo ahora, estos días, vamos a hablar un poco de fútbol. Le propongo regarle una camiseta de los celestes de Alberti, a Héctor. ¿A Héctor? Sí. Bueno, lamentablemente me puede servir para hacer un buen asado. No, ¿cómo me va a decir eso de los piratas? Sí, yo soy de taller, hermano. ¿Cómo querés que te haces una camiseta de beck? Oh, y otro más de taller. Tengo toda la familia de taller ahora. Y hincha y pirata, aparte. Y atlético, sí, eso. Bueno, ahí. No te veas en la tribuna vos. Yo soy hincha atlético. ¿Has ido a desistir? No, sí, sí. ¿Has ido a la tribuna? Sí, sí, a la cancha. No voy muy seguido, pero voy. Voy a la cancha. Pero... Y sí, me meto en la tribuna, a la gente. Y sí, es de la gente, exacto. Está bien. ¿Vos sos de la gente? La popu. No sos el de la BIT, no. No, no, no. La popu. Mira, cuando gano el campeonato atlético, gano tu visita vicepresidenta, yo tengo una buena relación con él, pues no me invitaron ahí, viste, habían hecho una BIT, viste, el lado, en la cancha nueva. Sí, claro. Bueno, ahí estuve así, un frío, así, más frío, adentro, acá, por ahí. Bueno, pasan bien, viste, porque le gano nueve, viste, bueno, campeonato. Sí. Qué lindo, cuando se le gana nueve. ¿Qué podés contar? ¿Se podés contar? Hay una anécdota que me contaron en el norte, en el norte del país. Cuando eras esto, vos también vos eras mío cabrón sindicalista. Vos nunca eras un hombre fuerte en esto de ir a pelear los presupuestos y las paritas. Ya no, no fuiste un pechito de un bebé. Bueno, tenés su personalidad, no es que ha sido cabrón. En una palabra le gustaban las quemas, vamos a decir las cabrón. No, 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 no dije eso ya. No, bueno, pero a ver que lo diga. ¿Qué pasó? ¿Se puede contar o no? ¿Vos decís eso de la CGT? Sí, esa, esa es la de la... Mirá, yo te voy a contar una parte. Ah, claro. Te voy a contar todo. Se hace un congreso nacional en Corrientes, Entre Ríos. Y bueno, íbamos todas las delegaciones del interior. Yo estaba a cargo de la CGT Tercero de la Guerrilla de Calamuchita y el secretario general. Y nos habían pedido a nivel nacional que preparáramos gente para trabajar sobre los 26 puntos que había presentado a la CGT Nacional o a Alfonsín. Bueno, yo preparé seis muchachos y nos toca, cuando vamos allá, llegamos, nos derivan a resistencia, a un hotel de resistencia, a todas las delegaciones y cosas. Son ocho regiones en el Coro. Estaba el secretario general Ubaldín, Saúl. Ubaldín. Ubaldín. ¿De el campo de acuerdos? Yo reconozco Ubaldín, pues yo estaba... ¿Qué dirigente? ...en el secretario nacional del gremio y yo era miembro confederal de la CGT. Éramos tres de nuestra organización y yo era una de esas tres personas. Así que teníamos tratos continuos con él. Bueno, vamos allá, hablamos con las delegaciones y armamos entre todas las delegaciones para estar en 26 lugares, o sea, 26 comisiones, que eran 26 puntos. Bueno, al otro día se hace la acreditación y empieza a las tres, tres cuartos de la tarde, empieza el congreso. Se canta el índice nacional como corresponde, un congreso de trabajadores y se canta la marcha peronista. ¿Vamos, muchachos? Vamos todavía. Estaba el compañero Tula, el Rosario, con toda su... Con el bombo, con el bombo, con los bombos, sí, el Tula. Bueno, empieza a Ubaldín y leí los 26 puntos, que realmente era el sumo de la vida. Si conseguíamos los 26 puntos eso, y pasábamos, se van a hacer los trabajadores, más o menos era así. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Qué tal? Entonces, y todo, viste, hablaba, y me lloró el Rosario para hablar, viste. Era sentimental. Sí, era sentimental. Era buen tipo, ¿eh? Sí, buen tipo. Muy buen tipo. Bueno, termina de hablar, viste, y bueno, entonces pone en consideración los 26 puntos. Entonces, claro, ¿qué era lo que iba a pasar? Teníamos que hacer una moción de que se armaran las comisiones. Entonces, íbamos a salir de ahí a un joven que había en el Cine Belgrano para anotarnos en las comisiones que queríamos. Había un tal Zafora, un hombre grande, que quiere decir que el secretario general, dice que este Mendoza fue dos metros y ya me pesó doscientos kilos. Métete, güey. Bueno, y luego se pide la palabra y dice... Bueno, y empieza a hablar los 26 puntos, la maravilla, viste, bueno, de todo. Y entonces, agarra y dice, pido que se apruebe a Ligro Serrano. Cuando se viene a Ligro Serrano, se está en el Cine Belgrano. Prácticamente era... Bueno, el Manco corre, que era el secretario general, el secretario de Córdoba. Estaba allá abajo y nosotros estábamos allá arriba y el resto de Córdoba, ¿eh? Pide la palabra al Manco. Y bueno, el Manco acaba de pedir, viste, que ponemos las comisiones. Y también en salsa, 26 puntos, y la gran idea del compañero Gali, dale, ¿viste? ¿Y vos? ¿No, Pachas? Nosotros estábamos todos escuchando. Y dice, y apoyo la moción del compañero Sáfora de Mendoza. Claro, ya tenía un apoyo, le faltaba uno. ¿Me entiendes? Bueno, pido la palabra yo que estaba allá en la grada de Ríos, en el Cine, viste. Bueno, y me traen, viste, el micrófono. Claro, todos pensaban que yo le apoye restricamente. Y se terminaba todo ahí, ¿no? Claro. Se mandó uno a la gorra. A ver. A ver. Entonces, bueno, entonces, agarro, viste, y empiezo en salsa, los 26 puntos, porque realmente eran muy buenos. Pero hago una reflexión, digo, a ver, ¿qué me gustaría a mí en este momento? Le digo, me gustaría tener plata. ¿Me entiendes? Qué bueno que sería. Me gustaría ir a las vegas. Opa. ¿Me entiendes? Pero no para jugar, sino para conocer esos casinos, esas luces, viste. Entonces, le digo, ahora qué bueno que estaría, ¿no? Ahora díganme cómo caráculo consigo. ¿Me entiendes? Oh. Se terminó el congreso. ¿Unde? Después me dice a mí que sí. Mira, tenemos otro acá en la mesa. Sí, usted siempre me deja. No, sí, pero, sí, sí. ¿Qué más? Está roto el vaso de... No, siempre me deja sin nada. Esto de la verbena de Gabriel, ¿eh?